¡Buenas, buenas! Bueno, el prometido tutorial de chacarera, rasguido de chacarera en cuerdas, instrumento de cuerda frutada. Bueno, lo más importante para empezar es entender el ritmo básico que hace el bombo legüero en la chacarera, ¿sí? Que ahí es donde se encuentra esta cosa, está en seis octavos, está en tres cuartos, ¿sí? La chacarera está en seis octavos y en tres cuartos, dependiendo el momento, ¿sí? El bombo hace el grave en tres cuartos y el agudo en seis octavos. Tiene un sonido de parche, que es el sonido grave, y un sonido de aro, que es el sonido agudo, ¿sí? Entonces, el parche hace un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ¿sí? En tres cuartos. Y el agudo hace, en seis octavos, en dos negras con puntos. Sería, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, ¿sí? Es el famoso chac, cung, chac, cung, chac, cung, chac, cung, chac, cung, chac. bien, eso sería el básico pero qué chacanera aburrida bueno, por algo se empieza ahora lo que vamos a hacer es intentar reproducir eso con el chop reemplazando el aro con el chop y la nota el parche, el bombo el sonido grave lo vamos a hacer y como hicimos en la samba también con sol y re al aire en tres cuartos negra, ciento veinte y va a ser así chac, cun, chac, cun chac, cun, chac, cun chac, cun, chac, cun el chac es el chop y el cun es la nota cuento dos de tres un, dos, tres un, dos, tres muy bien también lo pueden trabajar más lentamente que tiene sus complicaciones o más rápidamente o más rápidamente vamos a ir con L vamos a bajar a cien dos, tres un, dos, tres bien no es necesariamente más fácil tocar más lento y podemos subir a ciento treinta un, dos, tres tres, dos, dos, tres muy bien muy bien 140 un, dos, tres dos, dos, tres muy bien bueno, ahora vamos a poner este rasguido simple en contexto con los acordes ¿sí? vamos a saber bueno, que la introducción siempre tiene dos acordes o, bueno es algo en una revesa pero en realidad tiene dos acordes tónica y dominante vamos a hacer los acordes de la juguetona de mi re menor que serían re menor y la siete ¿sí? por ahora utilizando dos como bicordios los acordes de dos notas nada más ¿sí? negra 120 y vamos a hacer la siete y re menor la siete la mi y re menor la fa por ejemplo y la re y van a escuchar como son un, dos, tres dos dos, tres bien ahora subimos 130 ya se va apareciendo una chacarera ¿no? uno, dos, tres dos, 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 tres vamos a 160 a ver qué pasa uno, dos, tres dos, 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 tres espectacular primera variación ¿sí? esta variación nos va a permitir igual que en la samba desplegar el acorde en dos partes ¿sí? y sería negra 120 bien primero lo voy a hacer en sol y re para simplificar y no pensar la mano izquierda y no desplegar el acorde después lo hacemos negra 120 un, dos, tres un, dos, tres muy bien ahora lo desplego voy a hacer al aire también la re la parte superior y sol re la parte inferior un, dos, tres un, dos, tres muy bien ahora le ponemos los acordes de la juguetona ¿sí? la siete y re menor siempre los estoy haciendo en primeras tres cuerdas estos para que los violines no se queden afuera pero también en el chero podemos aprovechar la cuarta ¿sí? por supuesto para hacer los acordes cuanto más grave toquemos más cuerpo va a tener y tiene más la función de poner grave para acompañar con una guitarra ¿sí? bien negra 120 ¿sí? la siete comprendido como la minor sostenido y re menor la, fa, re ¿sí? un, dos, tres un, dos, tres bien le subimos a 130 un, dos, tres dos, dos, tres muy bien subimos 140 un, dos, tres dos, dos, tres bien subimos 160 me salteo 150 se los dejo a ustedes 160 un, dos, tres dos, dos, tres muy bien muy bien bueno sigue la variación número dos muy bien variación número dos sería volvemos a 120 y sería tom, chikung, chikung chikung tom, chikung, chikung tom, chikung, chikung se los muestro lentamente esta variación esta variación va bien para el comienzo no hacerla todo el tiempo 120 muestro un, dos, tres dos un, dos, tres un, dos, tres me refería a no hacerla durante todos cada dos compases si no por ahí cada cuatro cada ocho ¿sí? subimos y vamos 160 un, dos, tres dos, tres bueno y la última variación que les dejo las otras las pueden ir sacando ustedes improvisando la número tres chikung, 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 chikung chikung, chikung, chikung ¿sí? esto chikung, chikung chikung viene del bombo repiqueteo entonces lo muestro rápido primero chikung, chikung, chikung sería es el famoso cuatrillo ¿no? y hago una nota aguda de las partes superiores del acorde y las tres siguientes las partes graves chikung, chikung 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 ¿sí? lo muestro lentamente 120 2 3 2 2 2 3 el lento es difícil lo muestro 140 1 2 3 2 2 3 bien 160 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 ¿bien? bueno espero que este metrónomo muy útil y muy molesto a veces ¿no? espero que les haya servido cualquier cosa nos escriben si hay algo que no entienden podemos ver alguna clase online en lo presencial para ver esto esperamos que lo puedan hacer y lo utilicen y les muestro un poquito todo junto para para que vean cómo funciona y Gracias por ver el video.